Tenerife implanta el título alemán de formación dual de técnicos de hostelería, una rama que la FEDA implanta por primera vez en España. Durante dos años los alumnos recibirán formación teórica práctica en los hoteles inerfeños, un título reconocido internacionalmente y en el que empiezan 22 alumnos. Ellos son los primeros que se formarán como técnicos en hostelería, siguiendo el sistema de formación dual alemán, un sistema que el Cabildo implanta en Tenerife. Y que viene a complementar lo que también el gobierno de Canarias está haciendo en materia de formación dual, tanto del área de turismo como desde el propio área de educación, y que con la ayuda de FEDA aumenta la diversidad y las oportunidades de formación en la isla. Un proyecto pionero para la isla, pero también para la FEDA. Nosotros no es solamente un nuevo reto geográfico, pero también un nuevo sector y un proyecto para nosotros muy innovador. Serán dos cursos de formación muy práctica que exige el compromiso de los hoteleros. El tercer volumen de clientes en mercados es el mercado alemán. Primero el inglés, el nacional, el segundo, y el tercer lugar es el mercado alemán. Con lo cual tenemos una responsabilidad muy alta de dotarnos de los recursos humanos que estén preparados. 22 alumnos han sido seleccionados entre más de 200 solicitudes. El objetivo es que las empresas tengan un personal cualificado y ajustado a sus propias necesidades.